¿Cómo viviste el día de ayer? Bueno, la verdad que con muchísima alegría. Para nosotros ha sido muy importante el nivel de participación de la gente. Hemos llegado prácticamente a un 70%, lo cual indica una responsabilidad cívica muy importante de toda la ciudadanía. Y para nosotros es un compromiso muy grande. Haber obtenido prácticamente el 60% de votos en esta primera instancia significa que tenemos que redoblar los esfuerzos porque es para nosotros una responsabilidad muy grande. Un compromiso con todos aquellos que nos han elegido en esta primera etapa para que vuelvan a elegirnos en octubre. Y obviamente también vamos a destinar nuestro esfuerzo también en aquellas personas que por una u otra razón no nos han visto como una alternativa el hecho de que en octubre puedan elegirnos. Creemos que encarnamos un proyecto muy importante que habla de diálogos, de consenso. Hemos sabido dejar de lado las banderías partidarias para poder pelear por un objetivo común que es el engrandecimiento de nuestra patria y una salta con inclusión verdaderamente para todos. Esto lo vio el gobernador Juan Manuel Urtubey, Andrés Sotos en su momento, otros nos fuimos sumando y creo que la gente lo ha elegido. Así que en función de eso obviamente nosotros redoblar nuestros esfuerzos y nuestro compromiso para con toda la ciudadanía. Ayer se lo veía muy contento al gobernador en la conferencia de prensa. Sí, la verdad que creo que estamos todos contentos. Hemos sabido armar un equipo de lo cual el pertenecer al equipo del gobernador Urtubey, de Andrés Sotos, del intendente Miguel Iza, que es la persona que hace 8 o 9 meses atrás confió en mí para que ocupe un lugar dentro de lo que es el municipio sumamente complejo, como es la secretaría que está a mi cargo, verdaderamente para mí es un honor. Así que la verdad si hay algo que siento es agradecimiento, agradecimiento con la gente que nos ha elegido en el día de ayer, agradecimiento con la gente que haya votado de la manera que lo haya hecho, ha concurrido a las urnas y ha ejercido el derecho de elegir, que es muy importante. Agradecimiento con el gobernador Urtubey, con Andrés Sotos, con ese equipo maravilloso que forman en la provincia. Un orgullo ser parte de la intendencia de Miguel Iza y ser parte de su gestión. Agradecimiento con la militancia de los distintos partidos políticos, en particular con la del partido renovador de Salta, que también me ha apoyado en su momento el día viernes. Hemos tenido un acto muy bonito con la militancia del PRS, con todos los intendentes, tanto los intendentes que están en ejercicio como los intendentes que van a asumir en diciembre. Así que en lo particular si hay dos palabras que pudieran expresar lo que yo siento, una es de gratitud a toda la gente que he mencionado y la otra la de compromiso, ¿no? Porque creo que esta es una primera etapa y tenemos un desafío muy grande que la gente que nos ha elegido ahora vuelva a ratificar su voto en octubre y obviamente tratar de conquistar las voluntades de quienes no lo han hecho ahora. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted.